Padre, Dios, Jesucristo Espíritu Santo Son tres personas, un solo Dios Con poder para hacer de todo Jesús Dios Padre, Espíritu Santo Un solo Dios Cristo, Cristo, Dios Cristo, Cristo, Rey Un Dios, trino y uno Padre Dios, Jesucristo Espíritu Santo Son tres personas, un solo Dios Con poder para hacer de todo Dios Padre, Espíritu Santo Un solo Dios Cristo, Cristo, Dios Cristo, Cristo, Rey Un Dios, trino y uno Padre, Espíritu Santo Padre, Espíritu Santo Padre, Espíritu Santo Padre, Espíritu Santo